Me encanta ir a la moda. Ya lo sé. ¿Y a Flelu también? Soy óptico y me llamo Ana Flelu. Es bueno llevar gafas de repuesto en el coche. Ya lo sé. ¿Y a Flelu? También. He creado Chin Chin porque es útil tener dos pares de gafas. ¡Cómo mola! Quiero ponerme las gafas de Juan. Ya lo sé. ¿Y a Flelu? También. Chin Chin, tu segundo par de gafas por solo un euro más. Infórmate de tu alen a Flelu óptico en el 980-7280. ¿Tiene vista este a Flelu?